... ... ... ... ... ... ... No estábamos ahí, no escuchaba nada. Y esa señora como venía a Pérez, traía billetes de la madre. Yo quiero unos órdenes para ese señor, yo quiero para este. Y esta pagando, a mi me pagó como dos charolas de modelo. Es que Lucero no lo sabe, es que como esta chamaquita, ella nada más está viendo. Y aquella hora esta enfermita. Es que Lucero nada más está viendo a los chamaquitas. Y aquella hora esta enfermita la chamaquita. Quiere moverse o movilizarse, pero ya la gente quiere. Pégale una foto. Hola, man, yo, buddy. Yo, American boy, man. Y yo quería pagar a gente para que vayan a hacer limpiar mi internet. Fue una pareja bastante divertida. Me gustó mucho. Por favor. Lo vas a hacer ustedes. Pero se trae tu supo de una. A esta frontera la gente se lo que hace. Pero no, esta puerta ahí debes tú. Este es triplay. Si fue este, es igual al material que me dijeron No es Esta es para adentro No es para adentro Ahora por es que no se este, porque esta fue bien Y como viene el aire, lo forman Lo va a grabar, lo van a hacer en Estados Unidos Y cada foto fue en la de la de mi dedo Ah, mi dedo ahí Saludos a mi cuñado